Su papá y su hermano se encuentran en el reclusorio. Mi papá era encargado de unos campos de fútbol. Llegaron unas personas como porra a apoyar a un equipo de fútbol. Entonces, a lo que llegaron tomados y drogados y se empezaron a hacer del baño en la área deportiva. A lo que mi papá como encargado hizo su trabajo y les fue a decir que de favor dejaban de hacer eso. Narra que disgustados por la petición del señor, dichos aficionados lo atacaron físicamente. Pronto llegó una patrulla. Se llevó a mi papá y a mi hermano supuestamente a declarar y ya llegando a la delegación ya los tenían como atacantes. A su papá le dictaron una sentencia de 13 años y a su hermano otra de 11. Mientras que a decir de la entrevistada, los atacantes fueron liberados de inmediato. Mi hermano viene con lesiones diversas, dos. Y mi papá con homicidio calificado en grado de tentativa. Explica que los agresores se encargaron de eliminar la evidencia de la Cámara de Seguridad de la Cancha. Entonces, ¿qué prueba tiene de la inocencia de sus familiares? ¿Por qué a mi papá lo están juzgando de armas? Cuando no se encontró ningún arma, no le encontraron huella ni a las armas que supuestamente presentaron. Pide ayuda. El ver ya a mi padre grande, el ya verlo en la cárcel, pues sí, es algo horrible. Disculpe. Pues sí, es lo que yo pido, que se haga justicia. Con imágenes de Daniel Miguel, Mariana y Parrea. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.